Hola a todos, soy el Barbasío Vuelto y como veis traigo más Modern Warfare Remaster. Continuamos con la campaña después de un día de vacaciones, entre comillas, porque era fiesta y me quería tocar los huevos un poco. Seguimos con la campaña, recordamos que la otra emisión era nosotros, no un helicóptero y un petardazo de la hostia. Vamos a omitir esto. Vale, perfecto. O sea, un petardazo de la hostia por culpa de Al-Assad, del hijo de puta. Y estamos en el helicóptero. Huevos tenemos, a ver, sobrevivido, pero bueno, venga, va. Qué calorcito, ¿eh? Qué aire más limpio y qué fresco. Sin dar ganas de ir a hacer un partido de pádel o algo, macho. Qué buen tiempo. Toma, hostia. Vale, nos ponemos de pie. Estamos un poquito muertos, ¿no? Compañero, ¿qué tal estás, tío? Se te ve bien, ¿eh? Un poquito rojo. Tienes que dejar de tomar el sol, cabrón. Vale, no, está muerto. A ver, la de aquí, la vamos a seguir para adelante. Yo siempre sigo para adelante. Yo si no hay por dónde ir, pues para adelante. Qué bonito ha quedado todo. Realmente el petardazo ha sido gordo, ¿eh? O sea, el petardazo ha sido bien gordo. Vamos a hacer otro porque este ha sido muy corto. A ver qué nos depara el futuro. Vale, somos otra vez Soap. Qué mierda de nombre Soap. Pues ya está, ya sabemos dónde hay que ir. Qué gracioso, Gaz. Menos mal que se muere el cabrón. Vamos para adelante, pues. Por aquí no hay nada. Y nos van a hinchar a tiros. Porque yo me acuerdo de esta. Cuando jugué al original y subí la campaña, tuve que bajar la dificultad. Porque yo voy muy a saco y me reventaban todo el rato. Web. Vale, vamos a intentar entrar aquí. Hay que hacer cuentas los colegas. Mierda, lo siento. A ver, vamos a recargar. Vamos para arriba. ¿Dónde vas? En el baño, compañero. Mierda. No sé. ¿Cómo acabo de sobrevivir a eso? Espérate. Estoy encurtido. Está bien, está bien. O sea, ¿está como la puse en la primera misión? ¿Esto qué pasa, tío? O sea, ¿hay aguantado 27 tiros en la cara? ¿O morir, por favor? Gracias. Quiero una escopetilla, tío. Ah, vale, que la tengo. Ah, vale. Ah, amigo. Vale, espérate. No sé, cuatro escopetacitos. Todo muerto. La escopeta mata bien aquí en el modo campaña. La verdad es que la escopeta en el modo campaña está muy, muy bien. Vamos a... ¿Eh? ¿Dónde vas, perro? ¿Cómo odio los perros en este juego, macho? O sea, me dan... Me hacen que me acuerdo de cuando subí la campaña que los perros me acribillaron un par de veces. Yo es que me la juego mucho. Aquí no hay na... Buah, iba a decir que aquí no hay naiden, pero sí, ese estaba. Aquí no hay alasat. Vale, vamos a seguir. A ver cómo llego yo hasta ahí. Sin morir. Mucho. Vale, un puto tanque. ¡Web! ¡Mierda, quita, 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 quita! A tomar por culo. Uy, Price, que casi te peto la cara. ¡Fuera, bicho! Putos perros, tío. En este juego me da mucha raíz. ¡Web, cuánta peña! ¡Web, me muero! Me encanta hacer un sándwich ahí, bien rico. Gente por atrás y gente por delante. Vale. Petamos esto, cogemos escopeta. Entramos por aquí. Tú tranquilo, ya te daré órdenes. No, yo no, porque yo no soy el... Capitán. Solo soy soap. En Modern Warfare 2 ya soy el capitán, pero por ahora no. Por ahora soy el recluta. Dios. Va, joder, macho. O sea, puedo aguantar un cargador entero de la mini-uzi, pero me das con acá dos tiros y estoy muerto. ¿Qué tal, coño? Chubes o tabo un mapa. Toma 4. Joder, tío. Pero, ¿cómo me muero tan rápido, macho? A ver. Replanteamiento de misión. Voy a entrar por otro lado. Quita mierda, hijo de puta. Quita de medio, coño. Vale. Hostia, que haya uno ahí fuera. Pero mata al de fuera, hijo de puta. Ahí, muerto. Como tiene que ser. Que no hay nadie, ¿no? Vale, guay. Vamos a tirar un helicottercito a suerte allí. Uy, sí. Ahí quiero un helicottercito. Yo voy a coger el dragón off. Vamos a recargar. Vamos a matar un poco de gente. Buf. Le he dejado seco al pobre. Seco. Seco. Es que sí. Con el helicottercito al lado no puedo, tío. Si no, no le he dado a ese. Joder, me petan. Mierda. No, no. Quita. Ah, mierda. No te preocupes, primo. Ya me encargo yo. Aunque me están haciendo un hijo. A ver. A tomar por culo. Mórete, por favor. Mórete, por favor. Joder. Ese tiene buena puntiridad, cabrón, eh. Me interesa a esos, please. Que me están partiendo la cara. Es que hay mucha peña en esa casa, tío. Venga, parte de la boca, anda. Vale. Vamos a ir pegando tiracos. Vale. Quiero ir hasta allí ahora. A ver si lo consigo. Vamos a ir poco a poco con coberturas. Mira, ahí hay uno. Y aquí hay otro. A este creo que le puedo dar. Sí. Ahí hay otro. Que se muere. Y otro más. Y ahí hay uno que se muere también. Venga, vamos a intentar llegar hasta allí. Sin parar, sin parar, sin parar. Me he pegado un tiro. Vale. No veo una mierda porque soy retrasado mental. Vale, no hay nadie. Nadie, nadie. Compi. Vale, aquí había alguien que ha muerto. Lamentablemente. Vamos a cambiar de arma. Asómate. ¿Dónde están, tío? Es que ahí hay uno y lo veo. Le he dado. No sé si ha muerto, pero... Dale, le he dado. Vale, son dos muertos. Vamos a seguir registrando esto un poco. Pero parece que no hay nadie. Ante, coño. Esa puta puerta me va a hacer que se bube la de esta. ¿En serio? Vale, fuera. Digo, porque como no se revise, vamos a estar aquí hasta mañana. ¿Qué buena puntería tienes, primo? Vale, vamos a intentar llegar hasta allí. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Joder, macho. ¿Cómo que despejado o no? Vale, da igual, tío. Vámonos de aquí. Si se ha despejado, es que es despejado. Vámonos. Si le ha dicho que está despejado, no lo voy a discutir. Vámonos para arriba. Vale, me acaban de pelar el culo. De manera muy bestia. Buen punto de spawn, sí, señor. Curva. Madre bicha. Me pelan la cara. A ver. Muérete, muérese. Dios, cuánta gente hay ahí dentro, macho. ¿Qué utiliza la cegadora si las usas bien, macho? Bueno, yo lo voy a tirar adentro, para el que no quiere la cosa. Me he tirado a tropar. ¡Mierda! Vale, entonces hay que ir para allá. Vip Vaca 2016. Bueno, este juego creo que está inventado en el 2008, 2010. No me acuerdo. El 2016 es el Warfare 2. A ver, poco a poco. Mierda, no. Fuera. Bicho. No me gustan las granadas. Pero esa me la he comido con patatas. O sea, es en plan, no me gustan las grapum y te la comes con patatas. Voy a sacar aquí mi polla. Ah, mira, no. Tengo esto. Vale, me entra para el apoyo aéreo. Yo voy matando a gente. Qué bien te cubres, compañero. Venga, apoyo a lo tuyo. Yo voy a entrar por aquí. Buah, por mi acaso hago la vida el apoyo, creo. Nadie por aquí. Vamos a bajar. Mataos a todos, compi. A mí no, please. Todos muertos. Vale, ¿venís a abrir o qué? ¿En serio? No me jodas. No me jodas. No me jodas. Qué puta bancada acabo de hacer. No sé si me van a echar de la puta misión tan rápido. Venga, va. Tiramos esto allí. Vale, mueres. Recargo y para adelante. Vale, vamos a seguir. Va a volver a entrar aquí. Mientras eso va matando. Esta vez no, cabrón. Esta vez no. Uy, lo siento, tío. Es que no distingo, tío. Yo veo a alguien y le pego tiros. Te puedes ir ya si quieres, eh, please. Está guay este helicóptero, realmente, eh. Ojalá tener un helicóptero así, macho. Estaría guay. Pues nada, abrime, primos. Que me lea tiros. Qué puto amo. Toma, hostia. Qué puto amo, macho. ¿Dónde has conseguido la bomba? No, 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 no. Entonces, ¿quién? No, 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 no. ¿Quién? Dame un nombre. Un nombre. Quiero su nombre. ¿Quién? 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 Señor, está ahí su teléfono. A tomar por culo. Sakaev. Imran Sakaev. Este es el hijo de puta más hijo de puta de este juego. Bueno, aunque realmente está el Separd, pero... O Seperdo, como se diga, pero ese es hijo de puta en el otro. Aquí aún no. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. El barba se despide. Adiós.